Hola, soy José Rodríguez, Product Manager en Movistar Home y vengo a contaros el control que hemos encontrado en Movistar Home sobre la iluminación inteligente de tu hogar. Para ello necesitas un bridge de comunicación que al final es el cerebro de la iluminación inteligente de tu hogar y una o varias fondillas que pueden ser de color o simplemente blancas. Lo que necesitas es en primer lugar conectar tu bridge al HGU de Movistar e iniciar el proceso de emparejamiento con el Movistar Home. Una vez que hemos conectado nuestro bridge al HGU de Movistar podemos enlazarlo con nuestro Movistar Home y para eso tenemos que entrar en ajustes, conectividad y veremos una nueva sección luces que nos sugiere cómo enlazar el bridge. Lo primero que tenemos que hacer es comenzar el proceso de enlace pulsando el botón de enlazado. En este momento verás que se apaga la luz, todas las luces que están conectadas al bridge de Phyllis Hue. Para seleccionar las que tenemos en nuestro grupo y queremos controlar Movistar Home solo tenemos que seleccionarlas, se iluminarán para confirmar que se han seleccionado correctamente y solo tenemos que terminar el proceso. Una vez emparejada nos aparecerá aquí una pantalla en la que podemos controlar tanto la intensidad, podemos bajarla o subirla al nivel que deseemos, como por ejemplo si es el caso de esta luz, si es una luz de color podemos pulsar en esta sección de color y seleccionar el color que queramos. La podemos poner en un color morado o en azul, en verde y a partir de este momento ya estarán configuradas en nuestro Movistar Home.